así que amigos vamos a ir entonces saliendo de aquí del terreno que es el hermano doña Amabe vamos a ir al puro terreno de ellos porque queremos conocer realmente Así es, estamos aquí doña Amabe con nosotros Aquí vamos, vamos a ir enseñando Doña Amabe aquí, aquí que siembran maíz, no? Pues no se que irá a sembrar a mi cuñado, porque él es el que como mi hermano no puede trabajar el terreno como está en la capital Ah, es que su hermano está en la capital Ah, entonces él es el que lo trabaja Mira ahí, este ya tiene racimo de plátano Y todo esto que va ahí creciendo Como es eso doña Amabe? Viéndolo bien, aquí hay vida Lo que se necesita es como ustedes vivir acá Ajá, como estar uno aquí en los propios ya trabajando, cuidando ya lo que uno siembra Porque si uno solo siembra, lo llevo Uno siembra aquí y vive hasta allá, no tiene No se puede No se puede Cuéntanos No se puede 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 Chepi anda creído de que está en sus terrenos No, 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 no No, 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 no No, alcalde me dice que No estamos informados porque mi hermano está en la capital No se puede 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 O sea que a la hora que vivan ustedes aquí, Chepi, aquí va a ser tu camino Ajá ¿Y qué va a ser? Aquí si le vas a cambiar llanta cada poco la cicle Ajá Va a estar Acaba 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 cambiando Mira que era la chava, porque va a tener una moto Y una boleta Pero vamos a llevarme Chepi, hasta donde llega el terreno de tutia? ¿Dónde están los cocales? Ahí están los cocales De ahí para allá empieza la de tutia Y aquí termina la de tutia Y termina esto Ajá, termina la de tutia aquí Ahí está la menina De ahí por acá Y ahí empieza el de tutia Y aquí va a entrar a tutia allá Aquí es de tutia Mila Ajá Aquí va a entrar a tutia Mila Pero ella si ya tiene su casa de bloca ahí, bueno Ah, qué bonito aquí, Chepi No, me quedan ganas de dormir abajo, esos grandes palos de sombra aquí Y el apagado está en el río Le da calor al bañero y se hidrá también Y se va a caminar bastante Ya lo cuidó a mí Ya lo cuidó a mí Ya lo cuidó a mí Bueno, para este lado pues Bueno, para este lado pues Buenos días Ana Mila Ella es de mi tía Ella es la tía Chepi No, pues ya ya va a terminar el terreno de mi tía Ajá Ajá Sí, para que a la hora que ustedes estén viviendo aquí bonito, ¿ah? Porque les quedan, o sea, quedan tu tía, tus primos cerquita, ¿ah? Sí Lo único que para ir a trabajar, Chepi, te va a quedar más lejos aquí No solo hoy, te viví cerca, llegas a las ocho y aquí, Chepi, a las diez vas a llegar Jajajajaja Bueno, Chepi, porque te dormís mucho últimamente, ¿ah? Porque dormís mucho, muy tarde te dormís, digo yo, Chepi Y ya empiezas a dormir Ah, va Aquí, ¿desde dónde? ¿De qué? ¿De aquí? ¿Dónde? ¿Ese va? Sí ¿De aquí? ¿Ese va? ¿Ese va? ¿Ese va? El posan de tener la mano Ajá Va, aquí empieza, ¿cuánto es un tiro? Por seis para allá, ¿no? Dos Dos por tres para allá Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Por necesidad Sí Sí, sí Primero porque Tenía deuda en el colegio de el estudio de Marley Ajá De había unas mechas y tenía que pagar Su inscripción de ella de ahora Ajá De este año Y este типа del estudiante Ajá Entonces por ese motivo, pues ya, ya la tuve que dar туда para cancelar allá el colegio Sí vamos a ver desde aquí, miren qué bonita tierra es Doña Mabe bueno este es el terreno de Doña Mabe sólo que lo que ven ahorita ahí está arrendado y pues porque ya escucharon lo que decían que por necesidad lo tuvo que arrendar y el entrader no hay Doña Mabe pero la hora de hacer una casa como tiene dos tiros dos pitazos o digamos 66 metros este tiene que ser aquí o allá metida aquí en la entrada ah por allá medio tanto de la versión del mango así para allá a usted no le gustaría aquí en la orilla? no, por qué? porque muy cerca a la gente pues yo allá como dijo que ya me aburría estar pegado a las casas mejor quiero estar más solo, porque como ya está en las casas también por los animales yo no me gustaría tener animales entonces por este archivo este ajá con el paz en el paz sólo que por dónde nos vamos por el otro lado por aquí se puede? bueno vámosle creo que están regando los arrendantes si te quedas ahí yo te saco jajaja jajaja bueno en otras palabras aquí pero el entradero por dónde sería Doña Mabe? allá allá lo haría para que me quedara más allá bueno o sea que todo esto que ven acá es el terreno de Doña Mabe que son 66 metros porque un tiro como decimos nosotros tiene 33 metros algunas veces 34 y pues como son 2 tiene que tener 3 para atrás y tiene el trabajador su gasolina marina tú puedes y si más para allá? lleguemos hasta allá mejor está grande Doña Mabe ¿verdad que sí? sí, aquí casi que una colonia le cabe ahí caben todos sí está bien grande el pedazo es que obvio es una manzana de terreno Mario es grande te imagina cuando Doña Mabe ya tenga todos sus hijos los estimados por aquí sí cuando cuando no va a querer Doña Mabe que se les haga una su casita como oyeron lo que dijo? que aunque sea una galera ella se viene para acá entonces no pide gusto en otras palabras miren y tiene río cerca ok ya están los muchachos regando miren seguimos acá nosotros caminando qué bonito terreno Amar realmente nosotros somos de aquí el jabalí ustedes no conocemos todos los jabalíes es grande el jabalí porque todo por aquí no yo no había llegado a marir peor tú o has venido tú antes? a pesar sí andaban un poquito pasados por aquí pero nunca salíamos fuera miren a todo esto para allá miren es de Doña Mabe y sigue todo por aquí Doña Mabe todas que no diga alguien ahí ay Doña Mabe mejor vendanme su terreno jajaja 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 es que está bien bonito aquí llega el monjón el monjón eso hay peyes de otra persona sí de Chetirín oh ya ya qué tal si seguimos allá? caminemos para allá? o sea que ustedes el terreno de ustedes no agarra río no el nido no oh y el de su hermana? tampoco el de su hermana si agarra o el del si ya ajajaja el de su hermana si agarra el de su hermana si agarra y para cuánto tiempo arrendó usted que hasta plata no miro que sembraron aquí? si para un año oh para un año jajaja 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 pero dejaron en tradero allá o lo agarraron todito? o sea que allá es un pedacito lo más lo que lo que le echaron bien para la hora de hacer entradero eso le iba a decir yo porque el entradero aquí está porque para poder entrar con material o algo así se necesita un entradero ah! si ese lo voy a hacer si dios lo permite allá en aquí aquí has pegado a su hermana? ajajajajajajah o sea que aquí está mugler y si le salen los coyotes le salen los coyotes jajaja jajaja ¿Usted no quiere muy a la orilla de la calle, mamá? No. Más para adentro. Más para adentro. Ahí en la dirección del manjo, aquí para allá. No, ahí está bonito para adentro, porque como dice usted, está alejado de la bulla. Sí, porque... Los pollos no le van a salir muy mucho para la casa. Los animales huevos se van a hacer perjuicio. Ay, no, eso ya no. Estoy cansada ya. Miren a la orilla de la calle. Sí, miren a la calle. Pues de la orilla de la calle pegada a las casas, ya que ya no. Ya no quiero. Ya no quiero ya. No, es verdad usted, porque póngale a nosotros ahorita. Llego a vivir una nueva vecindad ahí. Ponen su musicón. Y como uno no está acostumbrado. Está acostumbrado, ¿verdad? Dice David. Ay, Pablo, ya no se puede grabar mucha bulla. Pero como, ¿qué se puede hacer, va? No, pues sí, es el de allá para acá. Aquí todo este montarralito ya es de su hermano. Sí, ese es de mi hermano. Ay, colmenas, miren yo. Sí, ahí están los colmenes. Bueno, entonces, aquí en dirección de ese limonar pasa el terreno de usted. Ahí está. Todo por allá. No. 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 Pero la otra pregunta es, doña Mabel, no hay problema a la hora de... Vamos a ver las abejas, ¿eh? Ah, pero pica, ¿no? Pica. Sí. Pues sí, no hay problema alguno de decir, bueno, este... Necesitamos hacer un entradero para que pase material con el rendante con el que le rendó usted ahí. Pues, la verdad, no. Yo... Más que todo tenía que dar con él, porque como voy a hacer, la misma la quieren para ganar. Ah. Entonces él la corta, así ya. Pero ellos la cortan ya con elote. Este... Pero como es un pedacito, no es bastante lo que me agarra de ir para allá, es un pedacito. ¿Va ahí el pedazo de la casa? Es otro pedazo. Es otro pedazo, ajá. Sí, yo ya... Ya arreglé, ya dijo. Ah, guay. Sí, pero todos que... Que se pongan de acuerdo, ¿va? Porque... Sí, somos gente que entiende y comprende, los conocen de Dios, son cristianos. Ajá. Ah, guay. Son cristianos, entonces... Ya conocen. Sí, porque, mamá, y hay personas que no comprenden. Ellos dicen, no se ha terminado el tiempo, y así que no toco nada. Al menos de que me lo pague lo que dice cualquiera, ¿va? Pero si ellos comprenden, pues... Qué bueno, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, pues, así está bien, entonces. Así está bien, entonces. Y aquí, le polemos insณHere, que.